Nuestro perfil de Aries Digitales de IDE con José Pepe Basualdo en una noche hermosa. Muy lindo, muy lindo. Muy contento de estar acá, muy contento por la invitación, muy contento por el partido. Espero que la gente se haya divertido. Nosotros la verdad que nos divertimos adentro. Y bueno, fue un lindo espectáculo previo a lo que viene mañana. ¿Qué es el significado de usted estar acá presente? El significado más que nada es eso, acercarse a la gente. Sabemos que el interior a la vez se cuesta. Nosotros en Buenos Aires, cuando venimos a jugar acá a salir del interior, llegás al hotel, jugás, te subís al avión y volvés. No tenemos este contacto y bueno, tenerlo ahora siempre es gratificante. ¿Cuál es la diferencia del fútbol cuando vos jugabas al de hoy? Las pausas, ya no hay más pausas, ya no hay alguien que levante la cabeza, no hay estrategia. Todo es correr, meter, chocar y quizás para algunos les gusta. A mí no me gusta hacer fútbol, pero bueno, es lo que hay en este momento. La generación lo presenta y hay que adaptarse. ¿Qué es tu vida hoy, Pepe? Hoy nada, hoy estoy haciendo esos eventos, estuve mucho en la campaña de Beraldi en su momento. Vine a dirigir antes, estaba en Oriente Petrolero en Bolivia, hace 11 años que dirijo. Y bueno, pero siempre afuera, nunca tuve la oportunidad todavía en Argentina, así que esperando que aparezca algo. Sigue esperando, Pepe, gracias, felicitaciones por estar. No, por favor, un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.